En la escuela también tenemos la posibilidad de vivir nuestra fe y compartirla con los demás. A mí esto personalmente me ha ayudado mucho a sentirme parte de la familia de la escuela. A través de las misas, de las celebraciones, de las adoraciones, de los testimonios que hemos compartido, se crea un clima familiar muy bonito entre profesores, alumnos y el resto de personal que trabaja en la escuela. Por ello estoy muy agradecida porque puedo vivir la fe en la universidad y me pueden ayudar también a vivirla. Y también estoy muy agradecida especialmente en este último tiempo que a pesar de las circunstancias hemos podido seguir con la pastoral activa, con la pastoral viva y rezándolos unos por los otros. Gracias. Gracias.